Mi nombre es José Antonio García Pérez, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras desde hace más de 32 años. Soy licenciado en Letras Españolas, tengo maestría en educación y doctorado también en educación. Para mí la cultura, que es el término del cual les quiero hablar brevemente, es todo lo que los hombres y las mujeres han hecho a lo largo del tiempo. Esos pequeños descubrimientos, las transformaciones, algunas buenas, otras malas. Decir cultura significa que los seres humanos cultivan, es decir, se educan para realizar una serie de actividades diferentes, desde las más importantes como son la agricultura, la cacería y otras como el pensamiento, la imaginación. Es precisamente en este ámbito de la cultura que yo quiero hacer un poco de énfasis, en las bellas artes. Dentro de las bellas artes están la literatura, la pintura, la escultura, el teatro, la música. Y particularmente quiero hablar de la literatura. Me hago la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no hubiésemos tenido todas esas joyas literarias de novelas, de cuentos, para poder acceder a ellas durante esta pandemia? El encierro realmente hubiera sido muy pesado. Sin embargo, gracias a que tuvimos la oportunidad de leer, gracias también a la oportunidad que hemos tenido de buscar en internet lecturas, incluso de escuchar música, es como hemos sobrevivido. Por eso, es muy importante que le demos su justo valor a la cultura en general y de manera muy particular a todas las bellas artes. Nuestro agradecimiento a todos los artistas, pero también a todos los lectores, a todas esas personas que han tenido acceso a estos ratos de diversión y de entretenimiento para olvidarse, aunque sea un poco, de esta pandemia. Saldremos pronto de ella, pero lo más importante es que le demos su justo valor a lo que es la cultura. Nuestra facultad de filosofía y letras está para recibirlos a todos ustedes con sus visitas, con sus preguntas y sobre todo para platicar con los maestros. Gracias.